La mamá, la mamá del responsable de este tiroteo, Ayan Walmart, alertó a las autoridades que su hijo poseía un fusil de asalto. Señaló que estaba preocupada porque no tenía ninguna experiencia en el manejo de armas. Autoridades aseguran que no tomaron cartas en este asunto porque en la llamada no dio su nombre ni el de su hijo y además, pues el joven era mayor de edad. Pero otro caso donde las autoridades fueron alertadas y otro caso que se pudo haber evitado. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.